¿Esa bala suficiente? ¡Uy, buena! Muy buenas chavales, es Caramelo y estamos en Rainbow Siege Uy, la idea es plantar, vale Lo que más me va a fastidiar va a ser esos alambres de ahí Porque he cogido justamente Ay, salgo en el lado contrario, pero bueno Justamente salgo con el operador perfecto para ello, vale Para ese plantar tenemos tanto humos como fuegos Pero en este caso hemos salido por el lado contrario Vamos igualmente rápidamente hacia arriba Y nos cambiamos de lado, vamos a ir por la ventana doble Nada por aquí, nada por allá Directamente por aquí, gente, estaba mirando para allá igualmente Rompete, perfecto Tengo aquí una, tengo aquí las pen Para justamente meterlas ahí, vale Lo malo va a ser esto, vale, si te lo cargas lo hago Do it, wait, wait, wait Ay, lo tira mal al tío Ok, I'm planting, can't you cover white? Vaya, pesa la buena Vale, el final es muerto No sé qué cojonesáis conmigo aquí sonando, tío Vale, ¿qué más tengo? Nada Tengo que echar para adelante No puedo mover para atrás, vale Tienen que cubrir ellos 100%, no puede hacer mucho Me quieren tirar las trampas de allí ¿Esa bala es suficiente? ¡Uy, buena! ¡Qué barbaridad! ¡Qué bien, qué bien timeado todo, tío! ¡Qué buena, tío! ¡Qué buen ataque! ¿Estoy grabando? Vale, sí, menos mal Hay veces que se me olvida grabar, tío, desde la emoción Pues lo he dicho, gente, tenemos el valor perfecto para ello Y lo hemos hecho increíble Cogemos nuevamente este deck Ahora sí que sí, vamos a salir por la zona de desguace Para evitarnos perder más tiempo Oye, ha sido increíble, ¿eh? O sea, igual le habría quitado uno de los dos fuegos ¿Vale? Para cubrirme la de blancas y tal Pero bueno, es que necesitamos sacar ese tío de ahí Porque gracias a ti no lo ha matado el compañero Por lo tanto, he tirado la pensión, habéis dado cuenta, abajo a la derecha ¿Y por qué? No lo sé Porque de primeras he visto el Fenrir arriba No sé, ahí cagada mía No sé por qué lo he tirado abajo a la derecha No lo sé, la verdad no lo sé, no lo sé Igualmente, el 0 podría haberlo roto Aunque no hubiera estado utilizándose y todo eso Podría haberlo roto 100%, ¿vale? Pero no lo ha hecho porque estaba con otra cosa No hay problema, voy a entrar a salir muy bien la ronda 4 kills han sido de ahí Ha sido increíble, tú, ese plan Te vamos a intentar hacer lo mismo, ¿vale? No podía moverme Mis compañeros tenían que cubrirme Y mira ese bandido donde ha llegado O sea, que se mata Vale, mismo sitio Vamos a... Aunque vayamos a romper el drone Oh, esto aquí Pues eso es una locura, ¿eh? Vale, castle Me viene muy bien, tú, tío Que te digo, muy bien, muy bien Me voy a meterme igual Eh... Si acaso la Thor Pero en la Thor A ver dónde la pones Lesio Guau, es que hay demasiadas cosas que me hacen contra, ¿eh? Me he quedado quieto, ¿vale? A ver si no miran hacia adentro Lesio me va a joder Porque el lesio no lo puedo romper con la pen Ya que no es electrónico Sino mecánico Vale La Thor sí que la puedo quitar En la urbina también Pero claro, si está todo junto, guay Si no tengo que tirar todo, la toma por saco Vale Bueno, a ver, un poco exagerado Pero bueno Tampoco más a decir nada Vale Voy a quitarme este No me cambia Ah, what the fuck Se ve que te ha bugado, tú Vale, y dos trampas Madre me lo cae aquí, tú Esto va a estar complicado que te cagas A ver, las puedo romper Vamos a romperlas, de hecho Con rapper invertido Aquí no voy a poder Vale, tiene que ser justamente aquí Esto va a ser arreglado que te cagas Las puedo romper Vale, dos rotas Vale, pues ahora sí que sí, amigo No tiene C4 No, no tiene C4 Estas las voy a quitar Vale Ok, acá en plan Vale, a ver si me acuerdo, amigo Vale, primero el humo Por favor, ¿por qué no me cambia? No me cambia Eh, ¿le va a ser el teclado, tío? No me cambia No me cambia, tío Eh, ¿por qué no me cambia? No me cambia No me cambia, tío Estoy dando a la vez No me cambia, tío Me tiene que tirar fuego primero Tengo que meter el mapa para adelante Ok, hunting Just cover Nada, fleco igual Tengo que quitar el mapa aquí, ¿eh? Ya Vamos, Flores ¿Dónde estás? Eh, gente, estoy muy cuidando No me dejaba Go, Flores Come on They are defusing Go, go, go On defuse Come on What the fuck ¿Qué es esto? Que estaba haciendo Flores a tomar por culo, tío No me voy a quedar ahí, gente Porque la pared que tenía detrás mí Me estaba haciendo wallbang No me han matado de puto milagro Ahora he aguantado tanto No sé, no sé por qué Oye, pero lo dicho O sea, se me ha fastidiado Por la mierda esta No me funcionaba la B No sé por qué O sea, el cambiar Y digo, qué raro Igual que antes os he dicho también Algo que no me ha funcionado No recuerdo Algo he comentado antes De que no ha funcionado Y digo, ha hecho Le estoy dando y no pasa nada Ahora igual Vamos a ver nosotros ese ¿Ves? Esto sí que funciona Esto está estupendo Pero antes no ¿Quién ha sido? ¿El capullo este ha sido tú? ¿Tú te crees? Ahí campeando con el Flores a tomar por culo Todos muriendo Hemos plantado Y el tío te va a seguir campeando A ver Eso es un poco de ser Una basura entre tú y yo Una basura de jugador, ¿eh? Y luego vas a ir todo despacito Y digo, chicos Esperamos a ver ¿Qué hemos plantado? ¿Qué? Que estás tú solo versus cinco Y sigues ahí Ay, Dios mío ¿Qué nivel? Me voy a descolocar por completo Gente en la... La B El botón de la B No sé qué le pasaba Me tiene un Orix Esta mirada la puedo baitear bastante bien Eh, aparezco mal Bueno A ver ahora si funciona Ahora sí funciona, ¿ves? Va lento Pero por lo menos funciona Venga, va La que lo suyo sería Atacar desde principal Pero bueno Vamos a ver qué es lo que hace Este, ¿quién es? Creo que el Flores Era el paquetón, ¿verdad? No hemos hecho principal No pasa nada No rompas, amigo No hace falta romper esa cámara Bien Mira, mira Es que tiene unos huevos Esta aquí el woman One with me Close Vale, podemos hacer Ay, no tengo Ahora no tengo las cargas pesadas Tío Perfecto Me gusta Vale Eh, puedo meterme a plantar Hostia, ¿qué tengo? Oh, me cago, tío ¿Se han roto? Sí Se han roto Vale ¿Y el Zermite? Bueno Cuidado de la mierda La trampilla de los cojones La dronera Ah, ya lo tiene mal, tío Implanting Discover El segundo El segundo Faga suena de mierda, ¿vale? Pero Ya tenía que Que meter con todo A ver qué es este, tío Aguantame Aguantame Coño Está mirando la cosa Siento, siento Sabes que he ido aquí recargando Lo peor que ha sudado de mí, ¿eh? Qué bárbaro Bien, amigo Vamos, venga, vamos Qué rabia haber perdido esa ronda Tú, se podría haber hecho mucho mejor Si el flores ese hubiera metido presión Mete presión en el momento Que estamos todos ahí atacando Y lo hacemos easy, tú Bueno, gente Me ha apetecido Vale, me he pillado un tachanka Y además lo he pillado con Con alarma, la verdad Podría haber cogido con Alambres y tal Pero digo, no Prefiero las alarmas Que me van a ayudar Algo más Las puedo esconder mucho mejor Y todo eso Vale, y además me he cogido La arma potentora Que es esta Dale, no, pego No, 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 amigo Ya está, a ver Todo solucionado Ahora cierro ya Y no pasa nada Esto se rompe enterísimo Hace un huequito aquí Me ha faltado este Estupendo Y aquí Pues lo típico, amigo Vale, pues ya está A reforzar un poquito Ya hemos roto todo ¿En cuánto tiempo? En menos 10 segundos Ha sido todo Qué barbaridad, ¿no? Vale, aquí vamos a reforzar Eso sí Aquí reforzamos Para que cuando estemos Por aquí jugando y tal No estemos O sea, no nos estén Asediando demasiado Vale, esta va a ir aquí Y además este para saltar Vale, se puede Oh, marico Tío, no es reforzar una mierda Es que esta gente, tío Te lo digo Qué locura, ¿verdad? No tengo balas No tengo balitas Me quedo yo por aquí, va Vale, que tengo la berry De hecho, es que está muy mal Y a ver, le he roto eso Vale, le he roto abajo Vale, ¿veis? Pero sí hay que ponerse aquí Aquí me ha muerto Vale, por la cal Tenemos, ¿eh? Tenemos ahí todo Prácticamente Acaban de meter el rappel Se me muere Me tengo que quitar ya de aquí No, es que no puede ser Es que vaya locura Justo me atesta el puto Claro, tengo Me he quedado atrás Lo ha hecho bien el tío Así que la aguantando hasta tal Mira, no lo he matado de milagro, ¿eh? La verdad, no lo he matado de milagro Me ha faltado ser un poquitín más rápido Porque no sabía lo que me podría venir por principal Esto hay que hacerlo Eso sí, os lo digo No voy a reforzar nada Voy a quedarme con lo que voy a defender yo O sea, eso de tener que estar reforzando Una, dos, tres, cuatro, cinco refuerzos Cuatro, cinco refuerzos De diez Yo solo, amigo No, la verdad No matan, no hacen nada Al menos que refuercen Hagan cosas Estoy hasta el cimbrel La verdad, ¿eh? Ya que el compi me quita ahí el sitio Pues es lo que hay Lo he dicho No voy a reforzar nada Esto ahí, bueno A ver Bueno, bueno Vale Voy a reforzar, lo he dicho Lo mío Los demás quieren reforzar algo Yo no voy a hacer nada por nadie Cansate estoy ya de esto Vale Lo he dicho Que refuerzo No has reforzado la brecha, ¿verdad? Vale, he puesto uno aquí Y otro para blancas Hey, guys Reinforce Come on No kill No reinforce Es que no hacen nada, tío Pss Mira esto No voy a reforzar Le dan por culo, tío Lo siento mucho Aquí, la verdad Es que un scud me vendía muy bien Cristal roto Voy a meter aquí Voy a tener bastante ángulo de todo Total Allí le vas a romper el suelo Vale Vamos a mirar camaritas Vale, vienen desde torre Van para ático De ese estoy desde abajo Tírate a por él Cabezón Nada, ya otra vez empiezan Todas a marir Otro más Ya estamos dos para cuatro Voy a ver el de abajo, tío Vale, vamos a ver el de abajo Voy a venir para arriba ahora Vale ¿Tú tienes aquí? Sí Esto me está molestando bastante De abajo no debería venir nadie Aunque podrían venir de manera muy lenta Muy despacito No, fíjate No, abierto Ventana Está todo bien Me queda mirando el puto drone, tío Y me lo queda pensando Soy retrasado ¿Ves? No ha pasado Estaba pensando justamente en eso, gente Soy con golo No Estoy mentalmente down No vuelvas a piquear Time No, ahí se pone Es que esto es una locura Literalmente En mi cabeza, gente Me he puesto a pensar Ha pasado el fuego de los cojones Y luego ha sido Me he quedado mirando el puto drone Vámonos fuera, amigos Vámonos fuera Me apetece matar a todo el puto mundo Incluido a los míos, eh Aquí nada Aquí puro de piste No lo he dicho Estoy totalmente quemado, tío La verdad, ¿eh? Totalmente Qué bárbaro, tío Qué bárbaro Que estamos perdiendo esto La verdad Es que mira, mira todo esto Es que no ha matado nadie en el equipo, tío Y el tío este Que lleva 3 kills del equipo Es porque han sido por trampas de Capcom Qué barbaridad No voy a reforzar Que le den por culo Que hagan ellos lo que quieran hacer No me apetece La verdad, no me apetece No han reforzado, eh O sea, han reforzado dos paredes Que habrá sido el bandit Y ya Vamos a meternos aquí Lo he dicho Siete refuerzos ahí activos Se han puesto tres Vale, no hay ni un solo drone por aquí Estoy salvando de primera Vale Observamos que sigue sin haber drones Vale No sé si, podría haber sido un cermete Vale, ahora han reforzado Ahora sí Bueno, me han reforzado mis cojones No, rotaciones no abierto tampoco No se merece una mierda Vale, ahora por dónde han entrado Esa con ese, ¿dónde es? Info Vale, entonces han entrado por torre Vamos para abajo Normalmente vamos haciendo mucho ruido y tal Pero bueno, aún estamos bastante lejos Están aquí, ¿vale? No, ese tío está simplemente esperando a que alguien salga Aquí ha sido Vale Digo, no, ahí no puede ser porque no hay cristal ¿Tiene un tío allí? ¿Es de abajo o arriba? No escucho bien, eh, gente No sé si es por el juego o por mí o Es ese... Ah, porque... Madre mía, le ha sacado el Thor La Bravi se ha matado aquí Y para abajo, rapidez I'm coming This way No, ahí se muere, tío Qué puta barbaridad, tío No da info ninguna No hay nada de reforzado Quitado Tengo aquí mi derecho No, le he disparado por la espalda No se da ni cuenta, tío Mira esto No se da ni cuenta, tío Qué barbaridad Qué locura Qué locura Qué locura Lo he dicho Lo siento, estoy totalmente quemado Cuando estoy mental down Cuando estoy totalmente out No juego bien En fin Yo llevo play, la verdad Eso por lo menos ¿Cómo? ¿Que aún sigues por aquí? No te preocupes Lo entiendo ¿Quieres seguir viendo más vídeos míos? Lo entiendo No te preocupes Mira, por aquí te dejo Una lista de reproducción Para que veas ahí Todo lo que te dé la gana de mi canal Y por el otro lado No te preocupes Este es el último vídeo subido en mi canal Sí, sí, sí Como te lo digo Venga, ahora sí que sí Hasta luego, eh Pero dale Que te veo Te veo